Y bueno, pues tenemos otro gran invitado. Quiero decirles que... Pásale, Homero, por favor. Antes de avanzar y dejar el micrófono aquí a Homero, quiero decirles que yo les había prometido, les había prometido que les iba a traer a la persona de la cual yo hablé hace unos meses, contando su testimonio. Homero tiene un testimonio muy fuerte y yo creo que tú vas a oír algo que te puede espantar, pero la verdad, yo creo que entre nosotros ese testimonio bien se puede repetir porque tú también tienes una historia, yo tengo una historia y cada uno tiene una historia, pero así como parece fuerte, aquí lo fuerte no es lo que pasó. No, aquí lo fuerte es que no quieras ver la salida cuando Cristo se presenta en tu vida. Entonces, se los prometí y bueno, Homero, esta es tu casa. Yo, bueno, tú cuéntales todo lo demás. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Mi amigo, mi teacher de más de 15 años estar sentados tres veces por semana tomando estudios de Biblia, se los recomiendo. Hace un gran trabajo el discipulado. Dar mi testimonio es un privilegio y solo es para dar la gloria a Dios. No tiene otro fin más que ver lo que hace Dios en nuestras vidas. Yo podría definir mi vida en dos palabras, perdón y un milagro. No sé si ustedes tengan, les impacte esto que yo les voy a decir de mi vida y sea para que ustedes sea de bendición. Crecí muy religioso, una familia sumamente religiosa. Yo siempre me creí una persona muy buena por practicar mi religión. Nunca me emborraché en mi vida, nunca. Crecí con un padrastro alcohólico y eso me hizo rechazar el alcohol. Mi mejor amigo en la juventud era un drogadicto y lo vi morir en drogas y eso también me, le tuve, rehusé las drogas, las tuve en mis manos, familiares, amigos, primos, etcétera. Pero gracias a Dios, Dios me guardó de esto. Pero en la juventud, como dice la Biblia, rompemos una relación con Dios. Los niños son de Dios, pero hay un momento, a los 12, 13 años en que rompemos relación. ¿Cómo? Cuando mentimos, ya somos conscientes de pecado, empezamos a hacer cosas indebidas, a desobedecer a los padres, empiezan las fiestas, empiezan las novias, empiezan muchas cosas equivocadas en esa etapa de nuestras vidas. A los 15 años me invitaron a una plática como esta, en una casa. Fue hermoso, me encantaban, pero por situaciones yo rechacé tristemente recibir a Cristo en mi corazón y eso, la verdad, me hubiera evitado muchos problemas si me hubiera tomado ese tiempo. Entonces, cuando vengan las oportunidades, no las desaproveches. Fui muy mujeriego, muy noviero y no me orgullo ya es con decirlo, al contrario, me da un poco de vergüenza, pero espero que esto sea para la gloria de Dios. Conocí a mi esposa Claudia, a los 9 meses nos casamos, profundamente enamorados y dije, voy a sentar cabeza, ¿no? Cásate, para que sientes cabeza. ¿No? ¿No te lo han dicho? ¿Abdó? Entonces, Oscar. Me va a ir en feria. Bueno, entonces, pues yo quise sentar cabeza, me casé, profundamente enamorado. No tuve un problema en mi noviazgo, uno solo. Éramos vivir diario. Bueno, nos casamos profundamente enamorados y, pero yo tenía el problema de que me encantaban las chicas y tristemente yo nunca fui fiel a nadie. Yo la palabra fidelidad nunca la conocí. Nos casamos y ella es una cantante, fue una cantante profesional en aquella época y su profesión es interrumpida porque se embaraza de nuestro primer hijo Daniel y él pues de cierta forma vino a interrumpir ese Dios para que haya su Dios era el medio artístico, ser famosa, cantante, etcétera. Y entonces, ahí empiezan los problemas matrimoniales, empezamos con nuestro egoísmo, empezamos a sacar el cobre, empezamos a pelearnos, fricciones, empezamos ya los pleitos, empezamos las diferencias, el vacío, la frustración, depresiones, etcétera, etcétera. Los que están casados saben de qué estoy hablando. No todos, pero sin Cristo sacamos muchas veces este tipo de problemas. Empezamos a hacer cada quien su vida, ella en giras artísticas, yo en el deporte, yo en mi consultorio dental y en medio de estos problemas yo quisimos tener un hijo para que pues tejera paz, ¿no? Nació nuestra hija Andrea, nos trajo mucha paz, yo era un bombón, era preciosa, mi hija, la amo, está esperando bebé ahorita y y la verdad esto no resolvió nada y yo un día le dije a Claudia, Claudia, creo que fuimos muy románticos al Sontory, estábamos ahí un día muy bonito, pero ni aún así con las cosas que te brinda la vida aprovecha si no tienes a Dios en tu vida. Yo le pregunté ¿qué nos pasó? ¿por qué nos odiamos? ¿por qué nos peleamos? ¿por qué la frustración? ¿por qué las depresiones? Claudia había empezado a tener unas depresiones terribles y entonces yo le propuso oye te propongo vamos a hacer dos cosas vamos a buscar ayuda humana ¿sí? psicólogos y vamos a buscar a Dios hicimos eso cada quien buscó su psicólogo el psicólogo de ella la estaba llevando al divorcio mi psicólogo yo lo yo más bien yo era su psicólogo de él el cual estaba no mal grave o sea yo decía digo no es que todos los psicólogos están mal pero el 99.9 no no es cierto pero no 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 de verdad con todo respeto pero la psicología bien aplicada vaya puede ayudar con Cristo y la verdad nos estábamos divorciando empezamos a regresar nuestra religión ayuda espiritual caímos en una secta caímos en otro filosofías por acá filosofías por allá y las depresiones crecían yo me hice un día una pregunta de todo corazón lo hice y le dije Dios estoy sufriendo estoy deprimido no sé qué hacer con mi vida ¿dónde estás? hay un versículo en la Biblia que yo no lo conocí en aquella época pero yo sé que Dios me contestó Jeremías 29.12 al 14 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver de vuestra cautividad te digo una cosa esto se cumplió en mi vida y los problemas después siguieron ni las puertas de la muerte cambian una persona ¿no? muchas veces no solamente lo que cambia es Cristo yo no lo sabía en ese momento y entonces realmente empezamos a hablar de divorcio ya era imposible estar juntos y tristemente sin pensarlo empecé una relación con otra persona y de cual tuve un hijo y entonces realmente yo ya tenía dos problemas no uno ya no sabía qué hacer con mi vida o sea yo me sentía y mi consultorio me ponía a llorar yo no quería llegar a mi casa eran pleitos era deprimida gracias a Dios un paciente me habló de Cristo me invitó a una plática como esta una casa en la herradura hace 28 años y yo dije quiero ir pero voy a llevar a Claudia porque ella lo necesita ella está muy mal siempre decimos ¿no? mi marido es el que lo necesita somos todos y me acuerdo que esa esa plática hubo un versículo que hice una invitación en Mateo 11, 28 al 30 y se los voy a citar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar yo dije pero eso es lo que yo quiero o sea no hay descanso nos peleamos no sé ser con mi vida no sé o sea no me amo a mí no amo a nadie o sea es imposible vivir así llevad mi yugo sobre vosotros dice Dios y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón que hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga cuando clare yo esto yo de repente la vi llorando como una magdalena bueno no lo dije en el anterior testimonio pero hasta vergüenza me dio o sea yo dije oye que onda con esa chava llore y llore y llore y yo con un nudo en la garganta el oso y esto y el rollo y ese día ella recibió a Cristo en su corazón yo no lo recibí puedo ser franco porque yo no soy digno de recibir a Cristo como lo voy a recibir me estoy divorciando ando allá mal y hoy con un hijo no sé qué hacer con mi vida creo que tengo que arreglar mi vida para ser digno de recibir a Cristo y eso no es cierto Dios lo hace por nosotros no importa la vida que tú estés viviendo gracias a Dios que la Dios recibió a Cristo en su corazón esa noche me la cambiaron bueno hasta agua de guayama me hacía o sea ¿sabe que me gustaba? no de veras te lo digo era otra ya no estaba la deprimida en la casa y era otra linda conmigo dije no pues esto de Cristo si funciona la vi completamente diferente y su testimonio impactó mi vida pero yo iba a las pláticas y yo no me sentía digno de recibir a Cristo hasta que un muchachito un chavito ahí se me acercó me dijo oye ¿qué te parecen las pláticas? no pues padrísimas y ya recibiste a Cristo en tu corazón fíjate que lo estoy pensando me dice no lo pienses mucho porque la vida nadie la tiene comprada y me acordé del avión hace seis meses me iba a matar yo y dije no puede ser y me dice y si te mueres ¿a dónde irías? dije si hay cola en el infierno soy el primero o sea yo me voy al infierno no hay ese chamaquito es Oscar ay respira no te canses de hablar del infierno funciona yo digo en broma me metió tantito al infierno me quema y dije no vamos sácame de aquí los cobardes los que no enfrentan a Dios los incrédulos los que no le creen a Dios los abominables homicidas y luego oigo fornicarios dije no ¿dónde meto la cara? hechiceros idólatras yo venía de una idolatría terrible y todos los mentirosos y perdón pero aquí todos somos mentirosos y el que diga que no ya mintió hoy y ¿sabes qué? todos somos mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda o el infierno y ¿sabes qué? dije yo no quiero este lugar pero mi orgullo no me permitió ese día recibir a Cristo en mi corazón ni no lo recibí pero ¿qué creen que pasó? la palabra y la semilla lo acabas de poner hizo un trabajo que yo no podía dormir dije si me muero me voy al infierno no podía pensar otra cosa me voy a morir o sea me cuide de manejar de caminar bien o sea hacer los stops no vayan a matar me voy al infierno gracias a Dios a la próxima semana que Juan Manuel daba la predica en Herradura leyó una invitación que te la quiero decir y nunca me voy a cansar de decir esa invitación Apocalipsis 3.20 por favor siempre compartan este versículo aquí yo estoy a la puerta de tu corazón de tu vida y estoy tocando estoy afuera si alguno oye la voz de Dios la palabra e invita a vivir a Cristo en su corazón entraré a Él y ahí empieza la verdadera común unión yo le hice a unas personas el otro día me están preguntando ¿cuál es la primera comunión? esa cuando tú invitas a Cristo en su corazón esa es tu primera comunión y eterna ya no es segunda siempre es para siempre y yo dije yo quiero yo quiero recibir a Cristo en mi corazón invité a Cristo en mi corazón le pide perdón me arrepentí creí por fe que le había pagado todo lo malo me costaba mucho trabajo decir Dios ¿cómo puede ser que yo haya tenido una vida así y me perdones? la verdad yo estaba muy agradecido dije si es así yo voy con todo lo recibí esa noche en mi corazón y cambió 180 grados mi vida fue increíble ya entendía Claudia porque tenía ese cambio ese amor pero algo sucedió lo que sucede en 2 Corintios 5 y 17 de modo que si alguno tiene a Cristo en su corazón nueva persona es nueva criatura es y dice las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas y es el otro versículo y todo esto proviene de Dios no proviene de mí y empezó a hacer un trabajo extraordinario en mi vida esa noche no fue un proceso así 2, 3 años 2, 3 meses esa noche Dios cambió mi vida porque yo se lo pide todo corazón llegamos a la casa después de la plática le dije no te subas vivimos en las lomas en los departamentos le dije tengo que platicarte algo Cristo me limpió Cristo me perdonó pero tengo que decirte algo tuve una relación y tengo un hijo y yo no tenía o sea yo no puedo seguir con mentiras contigo si vamos a empezar con Dios vamos a empezar bien yo no puedo estar con mentiras yo no pensaba decírselo eso salió de mi corazón y ya sé que eso fue el Espíritu Santo que moraba en mi corazón y empezó a hacer un trabajo tanto en ella como en mí fue doloroso y fue un proceso de perdón si Dios me dice me perdonó toma aire toma aire si Dios me perdonó ¿quién soy yo para no perdonarte? Dios empezó a hacer un trabajo de restauración un trabajo hermoso de amor de paz de gozo fue un proceso pero nunca nos soltamos de Cristo nunca no faltaba a mis pláticas disipulados y eso formó carácter en nuestras vidas formó un trabajo Dios me dice una cosa si eres creyente y no te disipulas no tienes idea lo que te estás perdiendo de veras por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho yo me siento ese versículo es para mí más aquel a quien se le perdona poco a poco ama yo amo mucho a Dios no soy perfecto es un proceso Dios increíble y bueno nos dimos la oportunidad de la restauración nos enamoramos otra vez increíble Dios de esa de esa relación nos dio un premio sensacional se llama Pablo Gándara es nuestro hijo él está en el hospital ahorita y bueno pasó por situaciones desde cinco meses pero sabemos que Dios todo lo usa para bien mis hijos crecieron homeschoolers y bueno me disipulé 15 años empecé a disipular hace 13 años hubo una invitación de ir a San Diego y a predicar el evangelio a dar disipulado por los creyentes fuimos allá oramos dos años Dios nos llevó a San Diego vivimos en Tijuana dos años y medio se abrió un grupo en Tijuana y en San Diego hoy estamos predicando toda la familia vive para Cristo tengo el grano hasta mi yerno que se casó con Andrea vive para Cristo ha sido algo sensacional yo pienso y a veces que la día nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos perdonado? ¿qué hubiera pasado? no existiría Tijuana no existiría Pablo San Diego y muchos de ustedes Dios permitió un problema migratorio ya nos fuimos a ir a Estados Unidos estamos sacando nuestra visa y un problema migratorio chiquititito afectó todo nuestro problema no pudimos salir durante ocho años pero Dios tenía un proyecto siempre en los problemas Dios tiene un proyecto y ese proyecto era Daniel Gándara lo levantó de pastor en Tijuana y hoy ya se encarga él de Tijuana tiene una escuela homeschooler homeschool ha hecho un trabajo increíble y yo te quiero leer un versículo antes bien como usted ha escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparados a todos los que le aman si tú amas a Dios y lo puedes decir en primer lugar no importa lo que hayas vivido o lo que estés viviendo Dios te perdona y te restaura y vas a ver un milagro el tiempo de los milagros no ha terminado es algo sensacional y bueno Dios tiene ese proyecto Claudio nos amamos profundamente hoy Dios utiliza Dios nuestro testimonio nuestra vida para ayudar a parejas amigos conocidos gente con depresiones matrimonios con problemas y yo les voy a decir algo si tú eres creyente y tú ves que alguien se está divorciando tú interven no preguntes interven quieran o no quieran estamos salvando vidas estamos salvando niños estamos salvando proyectos increíbles ora por ellos cuando entiendes el perdón de Dios en la cruz solo con Él puedes perdonar sin Cristo no se puede perdonar es imposible pero si ya tienes a Cristo y tú esta tarde tienes a alguien atorado en tu corazón alguien que no perdonas un padre que te abandonó un esposo infiel una madre que tuvo problemas un padre a lo mejor agresivo que te abandonó un divorcio tú necesitas a Dios pero no necesitas para eso necesitas para que te salve y que Dios haga una reconstrucción en tu vida y sabes que no existe cosa más deliciosa que el perdón cuando tú entiendes todo lo que hizo Jesucristo en la cruz Él puede también hacer cosas maravillosas quiero terminar esta plática con una oración esa oración que hice hace 28 años y que este jovencito que sigue siendo un joven gracias a Dios me habló del infierno Cristo vino a salvarnos se llama el Salvador y como consecuencia va a cambiar nuestras vidas pero lo primero que quiere hacer Cristo en nuestras vidas es salvarnos de la vida eterna ¿a dónde irías si tú murieras? yo te voy a hacer la misma pregunta que me hizo él Oscar ¿a dónde irías si tú murieras? ¿a dónde quieres ir? ¿qué merecerías ahorita? ¿está Dios de acuerdo con tu vida? ¿hay frutos del Espíritu Santo? ¿está seguro que tienes a Dios en tu vida? mira yo no sé no tengo una lupa para ver el corazón si está Jesús en sus corazones pero lo más importante es que hoy confirmes los voy a invitar a que confirmen su decisión pero otra cosa les voy a pedir que hoy si tú no has tenido victoria en tu vida no tienes perdón y ya tienes a Cristo en tu corazón lo hagas tu Señor tu Dios todos los días no un domingo precioso como este o en el discipulado los voy a invitar a que oremos entonces ¿qué tal si hacemos cuentas con Dios todos? ¿qué tal si inclinamos nuestros rostros y le vamos a pedir a Dios perdón que estamos arrepentidos que Cristo fue la cruz y ahí por amor a ti pagó el infierno que tú y yo merecemos que resucitó y aceptas este pago por fe y Él lo vas a invitar a tu corazón y te lo va a comprobar transformando tu vida hazlo de todo corazón sincérate y entrégale tu vida entrégale hoy repite conmigo esta oración Señor hoy vengo ante ti a hacer cuentas he pecado y hoy vengo ante ti arrepentido de todo corazón tú me amas tanto que bajaste del cielo fuiste a la cruz con un solo fin salvarme ahí en la cruz pagaste el infierno que mis pecados merecían gracias por ese sacrificio al tercer día resucitaste y hoy te abro las puertas de mi corazón de mi vida y que entres como mi salvador personal hoy también te recibo como mi Señor como mi Dios de todos los días enséñame a ser fiel obediente que tu palabra y la oración nunca se aparten de mí y el día que yo muera voy a ir al cielo no por mis buenas obras sino por la obra que hiciste en la cruz y yo lo acepté en mi corazón y me arrepentí enséñame a obedecerte hoy me comprometo a entregar mi vida todos los días de mi vida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén lo que es imposible al hombre le es posible a Dios si no crees en los milagros ve mi vida y Dios puede hacer un milagro muy grande en tu corazón utilizándote hoy Dios nos utiliza yo tengo el privilegio nunca imaginé que la oveja negra predicar el Evangelio Dios nos ha escogido lo más vil y menospreciado para su obra nunca te menosprecies si tienes culpas no son de Dios déjalas en la cruz Dios nos ama Dios tiene un proyecto sensacional para sus vidas Dios quiere utilizarlos pero permítele a Dios vivir para Cristo y yo le doy gracias por esta preciosa iglesia maravillosa en donde yo un día prediqué ya habíamos 15 10 gentes maravillosas y ahora veo todo esto quiero por último decirles estamos en Tijuana en San Diego si tú tienes un conocido en Tijuana en San Diego ponte en contacto conmigo ora por ellos para que tu vida sea de reproducción espiritual para otras personas Dios los bendiga a todos quiero nada más terminar leyendo este versículo toca y no se lo puedas poner dice decía además Jesús así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo yo no sé cómo ha crecido pero ha crecido yo no sé cómo se forman las cosas que Dios hace pero las hace y yo no sé pero dice que así es el reino de los cielos y unos versículos más adelante dice que se compara a la semilla de mostaza que es la más pequeñita y sí somos insignificantes pero si tú vives para Cristo te vuelves dice la más grande de las hortalizas no hay nada más importante que predicar a Cristo tú me estás llamando tú me acercas a ti con tu amor me rodeas esperanza hay en ti me llevas más tejos en ti completo estoy tu gracia me salva mi alma renovarás hay vida hay vida mi salvador tú me sostienes me recuerdas que estoy yo tú me sostienes vivo soy por tu amor nuevo soy nuevo soy nuevo soy soy tú me haces más fuerte mi corazón ya no está tus manos me sostienen me apartas del mar hay vida hay vida mi salvador mi salvador tú me sostienes me recuerdas quien soy yo tú me sostienes vivo soy por tu amor nuevo soy soy nuevo soy soy tú eres mi salvación en ti no hay miedo no tu la fuerza en mi vida no temeré tú eres mi salvación en ti no hay miedo no una fuerza en mi vida no temeré tú me sostienes me recuerdas quien soy yo tú me sostienes 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 me sostienes